El Estado de México Sonido Kenia ¡Vaya la cumbia! ¡Upa, upa! ¡Pikki, pikki! ¡Upa! ¡Qué dolor siento en mi corazón y es por ti! Te quiero, te quiero, te quiero ¡Qué dolor siento en mi corazón y es por ti! Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar ¡Upa! ¡Upa, upa! Que dolor siento en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero ¡Qué dolor siento en mi corazón y es por ti! Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Regresa y ven mi corazón y es por ti Regresa y ven mi vida No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas menos en mi corazón y es por ti Gracias por ver el video.